Saludos y bienvenidos a este video, se acabó la malaria. Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano después de haber derrotado al equipo de Santos Laguna. ¿Y qué piensan todos ustedes de esta situación, del triunfo del equipo de la máquina? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto estaré leyendo. Soy Jesús Bernal y la verdad es que fue un partido que el Cruz Azul decidió complicarse en la primera etapa por la forma como lo enfrentaron. Santos hizo bien su papel presionando, recuperando y yendo hacia adelante. Consiguen la anotación a través de un golazo de Diego Valdés, sin embargo después vendrían los cambios de Juan Reynoso para la segunda mitad que me parece fueron claves. El tirar a Cabecita Rodríguez a jugar un poco más hacia el costado de la izquierda, meter al Chaquito Jiménez a aparecer ahí como centro delantero. Y en una jugada de contragolpe, en una transición defensa-ataque de un tiro de esquina, después de malas decisiones que toma Gorriarán, terminan por hacer una anotación sumamente buena que vale para el título y que pone a festejar a toda la tribuna celeste. Fueron 23 años y definitivamente se lo lleva el que mejor hizo las cosas. El líder general, el que sumó más de 40 puntos en el torneo, que solamente perdieron dos partidos en la fase regular y que a final de cuentas de la mano de Juan Máximo Reynoso, quien le tocó levantar el título del 97, hoy lo vuelven a hacer ahora como campeones de Liga. Así es que enhorabuena para toda la afición de Cruz Azul y a festejar. Hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.